Damas y caballeros, esta noche la pesadilla americana, Cody Rose, va a tener un cara a cara con Gunter hoy en SmackDown. Damas y caballeros, rumbo a Crown Jewel, SmackDown rumbo a Crown Jewel, 25 de octubre, año 2024, señores. Cody Rose, careo, face to face con Gunter, esta noche en SmackDown, antes de su combate, señores. El próximo sábado de noviembre es Crown Jewel, donde van a pelear por el campeonato de Crown Jewel. Hoy hay un careo, solamente los careos, hay mucho desmadre, hay muchas locuras, se rompen mesas, se atacan. La pregunta del millón, ¿cómo va a ser este careo comparado a los otros careos del pasado? Damas y caballeros, Cody Rose, la pesadilla americana y Gunter van a estar esta noche SmackDown rumbo. a lo que se viene siendo Crown Jewel, un pay-per-view que a nadie le importa. Porque en verdad, en verdad, Crown Jewel no están vendiendo nada interesante hasta el momento. Creo que Crown Jewel va a ser un simple pay-per-view regular, donde la pesadilla americana, en mi opinión, Cody Rose va a perder contra Gunter. Esa es una predicción para Crown Jewel. Cody Rose pierde contra Gunter. Y en Belén, en verdad, creo que Gunter se merece esta victoria. Gunter merece la victoria de tener un nuevo campeonato de Crown Jewel. También, señores, para esta noche en SmackDown, Motor City Machine Guns van a tener un combate contra DEY por el number one contender, una oportunidad por el campeonato en parejas, indiscutible. So, DEY contra Motor City Machine Guns. Los nuevos chicos que llegaron desde TNA van a estar esta noche en SmackDown. Y dieron una buena impresión ellos. Los nuevos chicos de TNA, Motor Machine Guns, hicieron... Oye, estos chicos, los Motor City Machine Guns, hicieron una buena impresión el pasado SmackDown. Me encantó bastante cómo ellos lo presentaron, las movidas que utilizaron, el estilo de lucha libre de ellos, muy bueno. Me recuerda mucho, el estilo de ellos de lucha libre me recuerda mucho a AJ Styles. Ese estilo de lucha que tienen ellos, es muy parecido al de AJ Styles. Me encanta, me encanta lo que están haciendo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y también, señores, por último, Andrade vs. Carmelo Gaze. Hoy en el juego 7, Game 7. Carmelo Gaze vs. Andrade. Como todo el mundo sabe, la historia entre Carmelo Gaze y Andrade ha sido muy buena, muy interesante, muy arreñida. Creo que en verdad le están sacando algo popular, algo importante a esta historia, que es Carmelo mostrando su talento y Andrade mostrando su talento frente a los viernes por la noche. Y me encanta que ellos dos te dan pura lucha libre. No dije que mucho bla, 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 mucha promo. No, 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 no. Carmelo y Andrade son de pura lucha libre. Y me fascina, me fascina que la lucha libre le está ganando al Sports Entertainment, al entretenimiento deportivo. Yo te pregunto en la caja de comentarios, eso es SmackDown de hoy. Cómo pinta un SmackDown diferente, un SmackDown fresco. Un SmackDown que en verdad, posiblemente tengamos también a Roman Reigns. No lo han promocionado, que es raro que no vi la promoción de que Roman Reigns va a estar esta noche. Porque si ustedes vieron el pasado Monday Night Raw, Jey Uso fue atacado por The Bloodline. Y eso a mí no me gusta. Jey Uso fue atacado por El Linaje. El Linaje atacó a Jey Uso. Entonces, si tú me preguntas a mí, hoy debe de aparecer Jey Uso a atacar a El Linaje. Para que la historia siga reproduciendo y siga creciendo. Eso lo hiciera yo, yo y yo latino, lo hago de esa manera. Traigo a Jey Uso esta noche a SmackDown. Hago que Jey Uso ataque El Linaje. Le cueste un combate, como le costaron el combate a Jey Uso el lunes en Raw. Para que la historia se vaya parejo. Y también de una manera u otra, Jey Uso se va a tener que unir con Roman Reigns. Sé que mucha gente está como que, ay, no sé si es una buena idea. Jey Uso es muy bueno solo, pero lo quieren agregar con Roman Reigns. En realidad eso sea necesario. Pero señores, la historia lo pide, lo amerita. Jey Uso regresa con su familia de Bloodline esta noche. Y Jey Uso, básicamente Jey Uso va a unirse al linaje. Van a armar esa historia. Establemente no lo haga esta noche. Lo dejen con el suspenso esta noche de que posiblemente Jey Uso se una. Y el próximo viernes en SmackDown Jey Uso se une. Un día antes de Crown Jew se une Jey Uso al linaje. A The Bloodline, a sus viejos amigos y primos, familiares. Señores, esto es todo lo que tenemos hoy para SmackDown. Un SmackDown, repito. Interesante, pero la misma vez. Quiero ver qué otra cosa va a pasar que no han anunciado. No han anunciado que Jey Uso va a estar aquí hoy. Pero Jey Uso tuvo el pasado viernes en SmackDown. No lo anunciaron. Roman Reigns. No lo anunciaron esta noche. ¿Estará Roman Reigns en Backstage tranquilo o no va a estar Roman Reigns? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Al momento es esto lo que tenemos, señores. Comenta. Señores, Crown Jewel. Vamos a hablar de las predicciones de Crown Jewel en los próximos días. Yo desde ahora te digo. Gunter debe de ganar el campeonato de Crown Jewel. No tiene sentido que Cody Rhodes gane ese campeonato. Creo que Cody no lo necesita. Si tú te pones a pensar y analizar. Cody no necesita el campeonato de Crown Jewel. Ese campeonato de Crown Jewel hay que entregárselo a Gunter. Gunter. Y también estuve leyendo por ahí que posiblemente para Saturday's Main Event. Los sábados de Main Event. Posiblemente, señores, para Saturday's Main Event, que viene siendo diciembre 14, diciembre 14, va a ser Saturday's Main Event, sábados de eventos estelares. Entonces, posiblemente vamos a tener, posiblemente tengamos a Gunter vs. Damon Priest. Y además, agregando, tengamos por ahí, según dicen los rumores, la lengua malas, Cody Rhodes vs. Kevin Owens. Ese Saturday's Main Event es un evento que lo van a tratar como que fuera un pay-per-view. El sábado van a traer de vuelta el sábado de eventos estelares. Ese es un pay-per-view de los tiempos de antes, pero lo van a traer de vuelta para diciembre 14. Y hay un rumor muy fuerte de que va a ser Gunter vs. Damon Priest y Cody Rhodes vs. Kevin Owens para ese próximo evento que están promocionando también a Roman Reigns para ese evento. So, vamos a ver qué va a pasar. Un evento muy interesante. Saturday's Main Event. Un evento muy espectacular. Creo que en verdad, la WWE tiene uno de los rosters más completos. La WWE tiene las superestrellas más completas. Lo tienen, lo tienen, lo tienen. Algo que tiene la WWE, repito, son los luchadores. Tremendos luchadores, tremendo atleta. Hay experiencia, hay... Tú tienes desde un WWE Style hasta un Cody Rhodes, un Gunter. También tú tienes los personales, luchadores de TNA. Con esos luchadores de TNA, tú puedes hasta crear un combate como que fuera una invasión. La invasión de TNA. Tú me entiendes. Tú puedes traer a esos luchadores de TNA y crear una historia, un ángulo que sea la invasión de TNA. Créeme, esa invasión de TNA le va a dar otro punto de vista a la WWE. Va a traer una historia que nadie se esperaba. La invasión de TNA. Damas y caballeros, mi nombre es Shaggy Latino. Prende tu like, activa la campana. Suscríbete. Rumbo a Crown Jew, 2 de noviembre. Chao pescado, muchachones. Salud para Warner, Jerael, Juan Camilo, Ricardo y todos los muchachones. Yes, sir. Saturday, main events. Te rompieron la cara, Gunter, mira. Ya, Gunter. Te rompieron la madre, pero ganaste. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, nada más tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estoy en la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like. Activar la campana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.